Muchos de los animales que nos parecen más lindos y amables son los más mortales para nosotros. A diferencia de animales como las serpientes, arañas o leones, que son depredadores natos y hemos aprendido a mantenernos alejados de ellos. Algunos de los lindos animales que descubriremos hoy no pensarías que pudieran acabar con tu vida en ningún momento. Así que ponte tu cinturón de seguridad y vamos en busca juntos de algunos de los animales más lindos pero más mortales del mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Delfín nariz de botella. Hemos escuchado increíbles historias de rescates de delfines en contra de tiburones para salvar a un humano o tal vez a un perro. El delfín nariz de botella es el más conocido de las 30 especies que existen de delfines debido a su amplia distribución ya que está presente en la mayoría del mundo y en los acuarios y parques de diversiones. Nadar con ellos es una atracción increíble y es de las más llamativas para todas las personas. Pero estos lindos nadadores son animales de gran tamaño y fuerza que fácilmente pueden herir a las personas, ya sea accidentalmente o si se sienten amenazados de algún modo. Las hélices de las lanchas y el comportamiento desconsiderado de los humanos que los acompañan les pueden ocasionar heridas de diferentes tipos. Según los estudios de comportamiento, si analizaron la conducta de los delfines y las causas que se han identificado para llegar a atacar a los seres humanos son tres. La primera es la defensa propia, pues puede que se sientan amenazados si te encuentras muy cerca o si estás muy cerca a una de sus crías. Otra es la necesidad biológica frustrada de apareamiento, o pues estar en celo, ya que estar encerrados en un lugar, un recinto pequeño, evita que estos hermosos e inteligentes animales puedan conocer y descubrir a otras potenciales parejas. La tercera, y también muy peligrosa, es que te confundan como un miembro de ellos. Su estructura de jerarquía social podría hacerlos pensar que tú quisieras tomar el puesto más asalto y por eso se sientan amenazados en tu presencia. Así que la próxima vez que te encuentres con delfines salvajes, no te acerques, ya que aunque son muy hermosos y ha habido muchísimas historias de rescate, esto no quiere evitar que se sientan amenazados por ti. Dingo Imagínate encontrarte con un perro, hermoso y peludito al que quieras saludar, pero resulte ser espectacularmente peligroso. El dingo es comúnmente descrito como un perro salvaje australiano, pero no se limita a Australia y tampoco es originario de allí. Los dingos modernos se encuentran por todo el sureste de Asia, generalmente en pequeñas manadas en los bosques naturales y particularmente también se encuentran en el norte de Australia. Los dingos tienen características tanto de los lobos como los perros modernos y se piensa que su apariencia es similar a la del antecesor de los perros actuales. Los dingos se alimentan de pequeños insectos hasta búfalos de agua y en algunos casos de extrema hambre o al sentirse amenazados pueden acabar con el ser humano. Así que la próxima vez que viajes por Asia o por el norte de Australia cruza los dedos para que no te encuentres con un dingo hambriento. Hipopótamos Los hipopótamos son grandes y pesados y gordos y solo existe el hipopótamo común y el pequeño hipopótamo pigmeo. Estos se encuentran en la mayoría de los zoológicos como increíbles atracciones, nadando bajo el agua y moviéndose lentamente, pero en su hábitat natural son bastante letales. Los investigadores dicen que son difíciles de estudiar en la naturaleza porque tienden a atacar a los humanos que se acercan demasiado a ellos y también pasan gran parte de sus vidas bajo el agua, haciéndolo muy difícil el estudio de este animal. Y aunque el hipopótamo normal y el pigmeo se ven hermosos y tranquilos, estos, cualquiera de los dos, parecen que estuviesen sedientos de sangre y atacarían a las personas, a veces sin ninguna provocación. Irónicamente, los hipopótamos no consumen sangre, pues son herbívoros, pero eso no les evita los letales. Así que la próxima vez que viajes a África, o tal vez a Colombia, donde se encuentran hipopótamos sueltos, ten mucho cuidado, pues te pueden atacar, aunque se vean muy tranquilos y placenteros. Los hipopótamos son más peligrosos que hasta los leones. ¡Qué miedo, ¿no? La extravagante sepia pfeffer La metasepia pfeferi es un cefalópodo que habita las zonas tropicales del Indo-Pacífico, el norte de Australia, el sur de Nueva Guinea, así como numerosas islas de las Filipinas, Indonesia y Malasia. Y aunque con su gran cabeza y ocho tentáculos, hace que los cefalópodos no se vean como animales muy peligrosos, sí lo son. Son de los animales más inteligentes y, por ende, muy creativos a la hora de cazar. Pero este en particular tiene un as bajo sus tentáculos. Su tejido muscular es altamente tóxico y su ingesta puede ocasionar que alguien perezca rápidamente. Este animal es extremadamente llamativo y resalta en la naturaleza por sus colores vibrantes y llamativos, aunque cambia de textura dependiendo de su entorno. Desafortunadamente, un inhumano y respetuoso puede perecer si no respeta a la naturaleza. Y es el caso del extravagante sepia pfeffer, el cual, con sus bellos colores, tenta a la gente a querer tocarlos. Pero eso sería el final de su historia. Esta especie de medusa es diminuta, que tiene colores llamativos y puede atraer a las personas con su bella forma y su extraordinaria manera de moverse. Pero su gran belleza se compara con su gran letalidad. Una picadura de esta medusa puede causar espasmos musculares, hipertensión severa e insuficiencia cardíaca. Entre los meses de octubre y mayo, la presencia de la medusa Irukandji es muy común en aguas tropicales del noreste de Australia. Y los turistas que se acercan a las costas australianas son advertidos del riesgo que corren si no usan trajes especiales. Sin embargo, estos trajes no son tampoco una garantía, ya que no cubren ni la cara, ni las manos, ni los pies. En muchos casos, las autoridades australianas recomiendan evitar los baños y así mantenerse alejados de esta pequeña pero mortal medusa. Búhos cornudos Los búhos son percibidos para los humanos como animales sabios y calmados. Pero no querrás alterar las plumas de los búhos cornudos. Este búho de gran tamaño se avista en casi toda América del Norte y gran parte de América del Sur. Y aunque se ve muy tranquilo, es muy agresivo y vigoroso a la hora de cazar. Y se le conoce como el búho tigre. Este atrapa presas variadas, como conejos, halcones, serpientes y zorrillos. Y también porque espines, que es frecuentemente con resultados fatales, tanto para la presa como para el depredador. Los búhos cornudos tienen garras increíblemente afiladas y fuertes, y no temen acercarse chillando. Y atacan para defenderse, causando graves heridas en el desafortunado que haya podido alterarlos. Lo interesante del búho es que es tan silencioso que puede viajar por el bosque sin causar ningún sonido mientras aletea. Eso sí, chillan bien duro, pero cuando están calladitos, no sabrás que vienen por su presa. Afortunadamente no eres un ratón, así que no tienes de qué preocuparte. Pandas gigantes El icónico panda con su pelaje blanco y negro es adorado por todo el mundo y considerado un tesoro nacional en China. Los pandas gigantes son una de las criaturas más tiernas y abrazables que puedan existir. Y aunque la mayoría del tiempo se les ve a los osos mascar bambú, son increíblemente rápidos a la hora de protegerse de depredadores como los chacales y los leopardos de las nieves. Si bien los pandas gigantes suelen ser bastante dóciles con los humanos, pueden ser agresivos cuando se les provoca, atacando y acabando con la vida del agresor. Así que no te dejes engañar de su ternura. Detrás de ese hermoso pelaje hay una gran arma letal. Aquí elefantito El elefante es el animal mamífero más grande que camina sobre la tierra. Son exclusivamente herbívoros y además tienen una larga trompa y enormes orejas. Los elefantes se han ganado un lugar en nuestro corazón. Su comportamiento entre familia y cómo son de inteligentes han generado en nuestro corazón un punto débil por estas pesadas criaturas. Afortunadamente estas imponentes bestias no son propensas a acciones violentas o a menos de que sean provocadas. Pero los elefantes tienen la capacidad de causar grandes cantidades de daño con sus trompas oscilantes y el peso de sus cuerpos. Y aunque se les ve muy dóciles, tienen un lado oscuro. Cuando un macho está entrando en la adolescencia, éste se puede volver súper agresivo. Se han conocido muchas historias de cómo los elefantes atacan en manada, especialmente en aldeas donde hay cazadores. Los elefantes son tan inteligentes que logran reconocer a la gente que habla el lenguaje de los cazadores, a comparación de una multitud de gente que nada que ver contra ellos. Esto hace que se vuelvan mucho más agresivos o corran en peligro, causando estragos por donde pasan. Las hienas Este carroñero puede parecer que siempre se encuentra al borde de un ataque de risa. Y aunque lo veamos como muy amable y divertido, debemos tomarlo muy en serio. Es un animal cuya característica física está hecha para cazar. Y lo hace a menudo. En la sabana africana, es capaz de atrapar ñus, antílopes y algunos pájaros y serpientes. Por lo general, son animales nocturnos que gozan de un buen oído y visión, y de una gran habilidad, debido a las garras de sus patas, que les permite arrancar y correr a gran velocidad. Y aunque son conocidos por ser carroñeros y robar la comida a leones, ellos también cazan en grupo, aislando a la presa y persiguiéndola entre todos los miembros para luego disputarse el trofeo. Las hienas tienen un sistema reproductivo muy diferente, lo cual hace casi indistinguible a la hembra del macho. Tienen altos niveles de testosterona, y por eso, pueden acumular una cantidad considerable de agresividad en su pequeña estructura. Así que la próxima vez que quieras andar por África, ten cuidado con esta criatura que parece reírse, pero que puede estar tramando cómo atacarte. El guepardo. Majestuoso felino y de gran tamaño, es uno de los animales más rápidos del mundo. Este gigantesco felino puede parecer uno de los animales más tiernos que existen, y aunque son menos agresivos que otros grandes felinos, prefieren cazar en solitario, y pueden acabar con su presa en cuestión de minutos. Los rápidos corredores de la sabana africana viven bajo amenaza, ya que sus hábitats naturales están desapareciendo a consecuencia de los asentamientos humanos. También, la falta de grandes variedades de especímenes está creando que se reproduzcan entre sí mismos, generando que la piscina de ADN sea mucho más pequeña, y así, causando problemas genéticos en las nuevas generaciones. Titi. Habitando entre el centro y el sur de América, los titíes son de una familia de primantes llamados los platirrinos. Suelen alimentarse de frutas, néctar, flores, hongos, avia, insectos y pequeños animales, incluyendo huevos de aves y pequeños vertebrados. Y aunque el tití no es un primate peligroso, un abrazo de él a menudo viene con su propia serie de sorpresas. Mientras se auto limpia, los titíes a menudo se bañan en su propia orina para alejar a los depredadores. Cuando te les acercas y se sienten amenazados, te lanzarán frutas, materia fecal o su propia orina para protegerse. Así que la próxima vez que estés caminando por los bosques de Centro y Suramérica, mantente atento de no acercarte a un tití, pues no querrás terminar tu paseo pronto porque te tienes que bañar. El oso hormiguero gigante. Los osos hormigueros son conocidos por comer hormigas y termitas. Estos no tienen dientes, pero una larga lengua, bastantemente eficaz, para atrapar a las termitas y hormigas que engulle cada día. Y aunque estos lindos osos son adorables y peludos, y pues no tienen dientes, tienen garras súper afiladas. Tan afiladas son las garras del oso hormiguero promedio, que de hecho, pueden acabar con la vida de un humano con un solo golpe. Estas garras son diseñadas así, pues abren agujeros en los nidos de hormigas y termitas para poner en funcionamiento su largo hocico y su hábil lengua. Y aunque se ven muy dóciles y solo consumen esos dos tipos de animales, ten mucho cuidado, porque si te les acercas, se podrán levantar en sus dos patras traseras y con sus largas garras, bueno, ya sabrás cómo terminará esta historia. No muy bien para ti. Alcaudones. Los alcaudones son lindas aves con un canto distinguible, pero no dejes que el canto te enamore. Su nombre deriva de la palabra latina carnicero, y ninguna otra palabra podría describirlo mejor, ya que atraviesan a sus presas con su pico extremadamente afilado. Este pájaro carnívoro tiene costumbres similares a las aves rapaces y son extremadamente territoriales y excelentes depredadoras. Si quieres encontrar el alcaudón, tendrás que viajar a Eurasia, África y también Norteamérica, así que tienes bastantes lugares a donde encontrarla. Lo mejor para tu salud será que no te cruces en el camino de este increíble alcaudón, pero si lo quieres ver, trata de no acercarte mucho. Con su solo canto, sabrás que se encuentra en ese bosque. Es increíble cuántos animales son espectaculares, pero letales. Como son bellos, son letales. ¿Quién pensaría que un oso panda sería tan peligroso al igual que ese lindo calamar de altos colores? Pero así es la naturaleza. No lo hacen para ser malos con nosotros, solo para protegerse y para así ser excelentes cazadores. Definitivamente lo que más descubrimos hoy es que la belleza no va de la mano con la bondad. ¿Cuál animal fue el que más te ha sorprendido? ¿Qué otro animal conoces que es lindo pero peligroso? Gracias por ver este video, gracias por suscribirte y nos vemos en el próximo. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.